Televientes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en la primera emisión del noticiero de Ecuador TV, Noticias 7, este día martes 3 de enero. Soy Vaino Galarce, tengo el gusto de acompañarlos a partir de esta fecha, conjuntamente con Verónica Jarrín, quien goza de vacaciones de esta semana. Agradecemos a Felipe Espinosa, quien estuvo con nosotros los pasados seis meses. Iniciamos. Germán Cáceres se arribó a suelo ecuatoriano tras ser expulsado de Colombia. El acusado del femicidio de María Belén Bernal sería trasladado a Guayaquil. Este 3 de enero inició formalmente la campaña electoral para los comicios seccionales del 5 de febrero. Presidente Guillermo Lazo anunció que Ecuador y China firmarán un acuerdo comercial en 2023. Al menos 26 personas murieron durante un ataque a una cárcel en la ciudad de Juárez, en México. Cristiano Ronaldo, el quíntuple ganador del Balón de Oro, se comprometió con el Aznazar hasta el 2025, por un salario global estimado de 211 millones de dólares. El ex policía Germán Cáceres no irá a la cárcel 4, ubicada al norte de Quito, luego de su detención y deportaciones de Colombia. A decir del ministro del Interior, Juan Zapata, ya está definido el centro de rehabilitación al que ingresará tras ser capturado en Colombia el pasado fin de semana. El ex teniente Germán Cáceres es el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Su captura obedeció a un trabajo conjunto entre las autoridades de Ecuador y Colombia, explicó el ministro Juan Zapata. Teníamos otras técnicas investigativas que estaba todo el entorno asegurado y sabíamos que en algún momento tenía que darnos alguna pista, tal como lo dio comprando el SOAT. El comprar el SOAT nos generó a nosotros la determinación de que efectivamente estaba en Colombia. Según detalló la Fiscalía de Colombia, se diseñó un plan metodológico a través del cual se estableció que Cáceres ingresó por tierra hace dos meses y llegó en motocicleta a Medellín. Posteriormente se trasladó a la Guajira y se empleó como barman en un establecimiento comercial de Palomino. Siempre este intercambio de información y esta colaboración de la cual nosotros estamos muy agradecidos, se generan las búsquedas en determinados lugares, después de Pereira, Medellín, después frontera con Panamá. Sin embargo, Ecuador asegura todo el área. Según reveló Zapata, ya se tiene identificada la cárcel a la que irá. En estas correlaciones y en la planificación operativa, que obviamente por seguridad no la puedo decir en este momento. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en otro medio de comunicación detalló que está descartado que se lo ingrese a la cárcel 4 en el norte de Quito. No, no creo que él merece un tratamiento especial, pero sí con particular resguardo, que él esté lo más protegido posible para que diga todo lo que tiene que decir respecto del asunto Bernal. Y es que lo más importante es que diga qué pasó el 11 de septiembre de 2022. Detalla Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. A eso tengo miedo, a las negociaciones que están tras bastidores, a esas negociaciones donde no quieren que se sepa la verdad, que caiga quien tenga que caer y que el gobierno garantice la vida de este señor para que pueda decir la verdad. El 15 de enero concluirá el plazo de la instrucción fiscal en este caso, en el que aún falta por rendir su versión Germán Cáceres. La siguiente etapa en este proceso será la audiencia en la que se definirá si van o no a juicio. Olga Velasco, Noticias 7. A propósito de este tema, en minutos, Lautaro Andrade nos tiene la última hora tras la llegada del detenido al aeropuerto Mariscal Sucre. Enseguida, vamos con otros temas. Más de 90 millones de dólares recibiría el municipio de Quito para el pago del impuesto predial de este año. Hasta el 19 de enero, hasta el 15 de enero, los ciudadanos tendrán descuentos de hasta el 10% y la tercera edad, otro descuento especial. Algunos contribuyentes se han quejado por la tasa de seguridad que se paga y dicen que no se justifica por la inseguridad que se vive en Quito. Más de 86 millones de dólares recaudó por impuestos prediales con más de un millón de predios. Este es el primer día laborable de este año y centenares de quiteños se agolparon en las dependencias municipales a fin de averiguar los nuevos valores. Son 2.000 puntos de pago en instituciones financieras que incluyen, por ejemplo, cooperativas de ahorro. Hasta este 15 de enero habrá un descuento de este el 10% y de allí solo el 9%, disminuyendo hasta junio, fecha en la cual se cobrará el valor real. El año anterior yo pago 63 dólares por mi predio. Este año me sale 140 dólares y centavos, ¿no? De tal manera que he venido por este reclamo. Las quejas de los ciudadanos y los vecinos son diversas. Desde la desinformación y hasta la no mejora en los barrios. La tasa de seguridad es otro de los rubros que incluyen los nuevos valores, pero los ciudadanos no ven el beneficio, dicen algunos. Siempre estaba pagando 10 con 30, 10 con 40 y ahora 30. ¿Y nunca le notificaron por correo ni por teléfono de por qué el incremento? No, nada en absoluto, nada en absoluto. En cambio, la autoridad hace una puntualización. Y la otra queja es porque dicen que hay incremento. Básicamente el incremento es por las mejores, básicamente. No porque no ha habido una recalificación del previo. No, no, más es lo mejor. La base de cálculo del impuesto predial es el avalúo cortado a diciembre de cada propiedad. Sin embargo, no siempre mantenemos como ciudadanos la información actualizada de nuestras propiedades. Esto es fácilmente verificable a través del portal de servicios ciudadanos. En Guayaquil, la tónica fue similar. Largas colas desde tempranas horas para pagar y ganar el beneficio del descuento, sobre todo para los mayores de la tercera edad. Bueno, Galarza, Noticias 7. Y una buena noticia. China y Ecuador firmarán en los próximos días un acuerdo definitivo comercial, un TLC a largo plazo. Con esto, el 99% de los productos que se exportan a China entrarán sin impuestos a ese mercado. Así lo anunció el presidente Lazo en su cuenta de Twitter. Ecuador le ha vendido a China en el pasado 2022 más de 10.000 millones de dólares. Son 10.000 millones de dólares que Ecuador le vendió a China en el 2022. El camarón, banano, derivados de atún, pesca, arroz, chocolates, café, entre los más destacados, además del petróleo y minería. El acuerdo comercial que se discutió desde febrero del 2022 con la visita del presidente Lazo a Pekín y su reunión con el manatario chino Xi Jinping dio la parte inicial. Apenas 10 meses después de negociaciones y diálogos en las mesas técnicas, el presidente Lazo lo anunció en su cuenta de Twitter y el ministro Prado también. La entrada en vigencia de este acuerdo, dice el comunicado oficial, permitirá obtener acceso preferencial para el 99% de las exportaciones actuales, pero también abrirá la puerta para la pitajaya, piña mango, arándanos, quinoa, entre otros. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Lo explica José Orellana, experto en comercio exterior e inversiones. El acuerdo debería ser positivo. Nosotros le vendemos una cantidad muy grande de camarones, casi 3.500 millones, un poquito más. El banano ha crecido mucho en sus envíos hacia el Ecuador. La pitajaya es un sector que también puede crecer bastante, especialmente si los acuerdos empiezan a tener también la reglamentación necesaria desde el tipo sanitario, porque también en estos temas hay discusiones fitosanitarias que tienen que empezar a cumplirse. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, en cambio, todo es positivo desde cualquier punto de vista. Hay otros sectores sensibles en los cuales se ha negociado con China una desgrabación de hasta 20 años, de tal manera que se sigue el ejemplo de lo que se ha hecho con la Unión Europea, que ha habido una desgrabación de ciertos productos de hasta 15 años. En el caso del acuerdo con China, el total de los productos que se van a desgrabar en un plazo superior a los 10 años serán menos del 5% de todas las subpartidas negociadas. Bayron Galarza, Noticias 7. Al volver, hablaremos de algunos temas relacionados, por supuesto, a los temas de seguridad. Y es que Ecuador formará parte del famoso Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se lo contamos enseguida. Gracias por ver el video. La Policía Nacional ha activado el denominado Código Plata para resguardar a hospitales y casas de salud. ¿Pero qué significa este Código Plata? Andrea Orbe nos lo cuenta. El incidente ocurrido en Chone, Manaví, el pasado 27 de noviembre, en donde siete hombres integrantes de una banda delictiva y fuertemente armados ingresaron a una casa de salud apuntando con revólveres y pistolas a las enfermeras, hizo que se creara desde el Ministerio del Interior protocolos para actuar en esas circunstancias. Uno de ellos es activar el Código Plata, que moviliza a varios agentes de la policía hacia el centro en cuestión. Y este 2 de enero se puso por primera vez en práctica. La alerta se registró por la tarde en el Hospital General Montesinaí, en Guayaquil. Videos que circularon en redes sociales mostraban a personas en moto que circulaban frente a la casa de salud, generando nervios, miedo de pacientes y empleados. Como medida preventiva, entonces, se activó el Código. Personal policial reforzó la seguridad del lugar, lo que, según un comunicado, permitió garantizar la continuidad de los servicios sanitarios y precautelar la integridad tanto del personal de salud, de pacientes y visitantes. En el texto también se desmintió una versión que el círculo en redes sociales, según la cual sujetos armados habrían ingresado al nosocomio. El Ministerio de Salud Pública informó que no existió incursión armada dentro de las instalaciones del centro hospitalario. Andrea Orbe, Noticias Siete. Y este martes 3 de enero en Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública participó en el primer encuentro por la salud, un espacio en el que el Gobierno Nacional ha presentado las líneas de acción que marcarán este nuevo año. El presidente Guillermo Lazo lideró el encuentro y anunció que recorrerá todos los hospitales del país para verificar el manejo de las bodegas, de los medicamentos, conversar con pacientes y médicos para definir y resolver los problemas evidenciados en las visitas. Se indicó que este año se inaugurarán además hospitales en Manta Pedernales, además de iniciar la construcción de cinco hospitales más. Adicionalmente se intervendrá en 50 centros de salud a nivel nacional y se contará con 1.613 nuevos profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeras, obstetrices y especialistas de primer nivel de atención. Otros temas del Consejo de Participación Ciudadana no logró designar al titular del Consejo de la Judicatura y decidió devolver la perna para que la Corte Nacional de Justicia envíe una nueva. Los constitucionalistas han asegurado en un análisis que esta decisión obedece a intereses políticos. La sesión se instaló con los cuatro consejeros Hernán Ulloa, Ibed Estupiñán, María Fernanda Rivadeneire y Francisco Bravo, pero no hubo consenso para designar al titular de la Judicatura. Porque existían posiciones bien definidas por parte de consejeros y consejeras, algo que es normal dentro de un organismo colegiado y en absoluto representa una ofensa a las intenciones de la Corte Nacional de Justicia. Y pese a que los integrantes de la terna, los jueces Will Manterán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, cumplieron los requisitos y superaron la fase de impugnaciones, se resolvió devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia para que se envíe una nueva. No ha existido rechazo de la terna, no ha existido descalificación y eso implica que según el reglamento tenga que solicitarse una nueva terna. Según Ulloa, es necesario que el Pleno del Consejo esté conformado por los siete vocales, de los cuales por ahora solo hay cuatro. Por ello, ordenó la principalización de los consejeros alternos, Mónica Moreira, Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. El organismo colegiado no se encuentra o no se encontraba debidamente integrado con la presencia de los siete consejeros, porque la presencia solamente de uno de ellos hubiera sido la diferencia quizás en la votación. Sin embargo, para el constitucionalista André Benavides, esta decisión tiene intereses políticos. Claramente lo que se está pretendiendo es tratar de que Murillo quede a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y no por ello quiere decir que existe la intención deliberada del Consejo de Participación Ciudadana por mantener prorrogado a una autoridad encargada. Más aún si el próximo febrero gana la pregunta de la consulta popular, donde le resta la potestad de designar autoridades al Consejo de Participación. Las transitorias de la pregunta 5, en cierta forma, lo que van a garantizar es que las actuales autoridades que están en funciones, prorrogadas, encargadas o lo que fuere, se van a quedar hasta que la Asamblea Nacional, después de un año o nueve meses de la consulta popular, emita una ley que permita viabilizar. Aún no se conoce cuándo se notificará a la Corte Nacional de Justicia sobre esta decisión. Edison Saavedra, Noticias 7. Y una buena noticia. Oficialmente Ecuador forma parte desde hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como vimos, miembro permanente. Nuestro país fue designado el 2022, pero entró en funciones a partir de hoy. Después de 31 años, Ecuador nuevamente tiene un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lazo a través de su cuenta de Twitter. Ecuador ocupa desde hoy y por dos años un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tengan la certeza que estamos para aportar en cada decisión y contribuir a la estabilidad y paz de nuestro planeta. Su regreso se concretó el pasado 9 de junio del 2022, pero oficialmente entra en funciones desde este 3 de enero. El representante permanente de Ecuador ante la ONU participó de la ceremonia, que marca el inicio de este periodo para nuestro país. El Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes, como son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Además de miembros no permanentes, como México, India, Brasil, Albania, entre otros, y ahora Ecuador. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacional. Cada miembro tiene un voto y los acuerdos llegados en el Consejo están obligados a cumplirse. A nuestro país se suma Japón, Malta, Mozambique y Suecia como miembros no permanentes por un periodo de dos años. Edison Saavedra, Noticias 7. En la Unión Internacional sabremos desde el Vaticano cómo se preparan los actos por la situación realizada a propósito del Papa Benedicto XVI. El Vaticano se prepara para despedir al primer Papa que ha renunciado en los últimos 600 años, una situación sin precedentes que hará que su funeral también lo sea. El vaticanista español y director del portal Religión Digital, José Manuel Vidal, explica que el funeral de Benedicto XVI se distinguirá de los anteriores porque por primera vez estará presidido por el Papa reinante, Francisco. También habrá otros detalles particulares en la escenificación. Él le daba muchísima importancia a los ritos, a la liturgia, a los ornamentos. Vimos con él ornamentos que en la época moderna nunca había utilizado ningún Papa. La liturgia la cuidaba con esmero y entonces ha pedido eso, que sea solemne, pero sobrio. Un poco también, como decía, de acuerdo con su personalidad. La Iglesia Católica sigue un estricto protocolo cada vez que fallece un Papa que conduce al cónclave la reunión de cardenales en la Capilla Sixtina para designar a su sucesor. El último funeral de un pontífice fue el de Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, y congregó a cerca de 300.000 personas en los aledaños de la Plaza de San Pedro. Espectacular, como todo lo que se hace en Roma, con un escenario fabuloso como es la Plaza de San Pedro en forma de corazón, acogiendo a reyes, expresidentes de gobierno, multitudes de personas y con una escenografía exquisita, cuidada al máximo, al detalle. José Manuel Vidal cree que podemos esperar imágenes similares en las exequias a Ratzinger, aunque con una diferencia fundamental. Al haber fallecido sin ser ya jefe de Estado de la ciudad del Vaticano, el de Benedicto no será un funeral de Estado. Por eso solo se invitó oficialmente a Alemania, su país de origen, y a Italia, el país donde está el Vaticano. De todos modos, se prevé que acudan numerosas personalidades. Pero también hay otros temas que han sido noticias y es que más adelante veremos el recibimiento apoteósico que recibió Cristiano Ronaldo en el Al-Nasar, en Arabia Saudita. Lo contaremos en el segmento de deportes. Bueno, de mi parte es todos los deportes, les mando un fuerte abrazo. Bayron, como siempre, un gusto poder compartir. Te mando un fuerte abrazo y que siga la información acá en el noticiero. Muchas gracias, Fernando. Por supuesto, el segmento deportivo es uno de los segmentos que más gusta a los televidentes. Pero vamos con otra información. Se traía a Germán Cáceres detenido este fin de semana por la Fiscalía de Colombia. Veamos el reporte de Lautaro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y a mis espaldas se encuentra detenido Germán Cáceres, el presunto autor del asesinato de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. Queremos comentarles que a las 16 horas con 53 minutos Cáceres volvió al Ecuador luego de tres meses de fuga tras su detención en Colombia. Bajó de un avión y fue recibido por personal de la Interpol y de Migración. Ahora, la legalización de su detención como tal se especulaba que iba a ser en Carcelén, en el norte de la ciudad. Sin embargo, se la hizo aquí en el propio aeropuerto. Quien también estuvo en los alrededores fue Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén. Sin embargo, no pudo ingresar. Conozcamos los motivos. Bueno, me dicen que es porque por parte procesal. Yo he estado en todo. Ustedes me han visto que he caminado día a día, que hemos estado en todas las pericias, que hemos estado en todos los procesos del caso de mi hija. Pero una vez más, hoy día no me dejaron pasar. Dialogamos con Otavalo y esto fue lo que nos comentó sobre la captura y detención de Germán Cáceres. Bueno, tengo sentimientos encontrados. Nada me va a devolver a mi María Belén. Absolutamente nada. Sin embargo, estoy con una luz en el camino para que eso se transparente. Quería verle frente a frente. Quería... Usted sabe que es el tenerle al asesino de mi hija. ¿Usted va a pedir que le permitan hablar con él? Sí, sí voy a pedir. Voy a hablar con el ministro del Interior y voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Si bien no hay mucha claridad sobre la información que se está entregando en estos momentos, que es bastante escasa, sí podemos comentarles y confirmarles que entre las 19 horas y 19 horas 30, Germán Cáceres será trasladado por vía aérea desde Quito hacia Guayaquil. Sin embargo, también tenemos declaraciones del abogado de la familia de María Belén Bernal sobre lo que ellos esperan de este caso puntual por presunto femicidio. Que él ya se encuentre a las órdenes de las autoridades competentes y principalmente se va a presentar la acusación particular de forma directa. Así que ahora lo único que exigimos por parte del Estado es que también se nos permita ser partícipes, que no se nos excluya. Esta es la información con la que contamos sobre la captura y repatriación de Germán Cáceres, el presunto autor del asesinato de María Belén Bernal, quien era, por cierto, su esposa. Se desconoce si será trasladado a alguna cárcel de Guayaquil o donde lo tendrán retenido mientras se llevan a cabo las diligencias. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade, Noticias 7. La última hora desde el aeropuerto Mariscal Sucre, pero sobre este tema queremos decirles y advertirles que mañana, que el noticiero de las 6 de la mañana con Andrea Orbe y también Lautaro estará con ustedes. Aquí en el estudio, el capitán Juan Zapata, ministro del Interior, a propósito de este tema. Nos dará detalles de cuál será el destino carcelario, evidentemente, del ahora detenido. Vamos con otros temas. Este 3 de enero inició la campaña electoral de cara a las seccionales de febrero. Varios candidatos realizaron recorredos y caravanas para dar a conocer sus propuestas. Los candidatos para las alcaldías, prefecturas y demás dignidades locales iniciaron formalmente la campaña electoral para dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos que acudirán este 5 de febrero a elegir a sus nuevos mandantes. Cintia Viteri, que busca la reelección a la alcaldía de Guayaquil, realizó una campaña motorizada que recorrió varias calles del puerto principal. Ella estuvo acompañada de Jaime Nebot y Susana González, que también busca la reelección a la prefectura del Guayas. Otro que prefirió una caravana para su inicio de campaña fue Jimmy Jairala, que busca la alcaldía de Guayaquil, mientras que Pedro Pablo Duarte decidió hacer campaña a través de entrevistas radiales. Por otro lado, en la capital, Pavel Muñoz prefirió dar a conocer sus propuestas en el Teatro del Colegio San Gabriel frente a decenas de coidearios. De su parte, Jorge Yunda no hizo campaña este 3 de febrero, sin embargo, participó de un evento musical en días pasados y también ha hecho recorridos por varios barrios de Quito. Dentro de la campaña electoral, los candidatos también tienen ciertas prohibiciones. entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, contratar en forma directa o por terceras personas espacios en cualquier modalidad en radio, televisión, medios digitales o prensa escrita. Y asimismo, se sancionará a los candidatos que durante la campaña electoral incurran en violencia política de género. Con multas que van desde 9.450 hasta 31.500 dólares, según la normativa legal vigente. El periodo proselitista se extenderá hasta el 2 de febrero y como parte del procedimiento para estos comicios, los aspirantes a las alcaldías y prefecturas de jurisdicciones con más de 100.000 electores discutirán sus propuestas en un debate público. Además, el 5 de febrero se votará por los siete vocales al Consejo de Participación Ciudadana y sus respectivos suplentes. Es importante señalar que ellos no podrán hacer campaña política y será el Consejo Nacional Electoral la entidad encargada de dar a conocer sus nombres y propuestas a la ciudadanía. Edison Saavedra, Noticias 7. Y al volver, al menos 26 muertos durante un ataque a una cárcel. Le contaremos en dónde fue. Vamos con noticias del mundo. Más de 26 personas habrían muerto durante un ataque a la cárcel mexicana de Ciudad Juárez. Las operaciones policiales para recapturar a unos 25 presos y algunos evadidos han dicho que la autoridad se ha intensificado. El ataque a una cárcel de la mexicana Ciudad Juárez y las operaciones para recapturar a los 25 presos evadidos dejaron al menos 26 muertos. El nuevo balance de víctimas fue anunciado en la noche del lunes por las autoridades. El ataque a la cárcel cometido el domingo por narcotraficantes dejó 19 muertos de los cuales 10 guardias, 7 presos y 2 atacantes. El lunes dos agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y 5 presuntos delincuentes murieron además en enfrentamientos registrados en dos puntos de Ciudad Juárez cuando las autoridades desarrollaban operativos para localizar a los presos fugados. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en esos choques resultaron heridos otros dos agentes de la Fiscalía y fueron incautadas armas largas. También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos. Cinco agresores fueron capturados. Entre los evadidos está Ernesto Alfredo Piñón, líder del grupo criminal conocido como El Neto, condenado en 2010 a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio. Y Colombia ha arrancado este 2023 con un anuncio del cese al fuego de cinco grupos armados de ese país. Tanto el gobierno como los expertos dicen que hay que verificar como un tema indispensable. Yo celebro que se esté poniendo fin a esa guerra. Siempre somos los más afectados. Con beneplácito los colombianos recibieron el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. La conformación de estos grupos de verificación es indispensable, asegura el experto en conflicto armado Andrés Nieto. Para que esto se garantice muchos de estos grupos hoy tienen presencia y prácticamente control en muchos territorios del Estado colombiano. Solo en el caso del ELN estamos hablando de presencia en 23 de los 32 departamentos y las disidencias en 119 municipios. Los diálogos de paz con el ELN fueron retomados en noviembre de 2022. Desde entonces han sido anunciados dos ceses al fuego. El último intento de negociación ocurrió en 2019 durante el gobierno del exmandatario Iván Duque, pero las conversaciones fueron suspendidas tras un ataque guerrillero a una escuela militar. El actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, asegura que mientras se mantenga el cese al fuego, la fuerza pública mantendrá la misma intensidad de seguridad para los colombianos. De manera que la lucha contra el narcotráfico continúa contra la minería ilegal. Tienen que continuar las fuerzas militares en cumplimiento de su responsabilidad. El cese al fuego se extenderá hasta el 30 de junio de este año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha advertido de una nueva crisis migratoria en el continente que podría grabarse este año. Algunos representantes del organismo plantean cuál es el panorama. Estamos ante un fenómeno de una trascendencia y geográficamente de una extensión tan grande que nunca habíamos tenido en la historia latinoamericana. Así califica el representante de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para las Migraciones la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en el hemisferio que prevé que se intensifique en 2023. Insisto, ya no se trata solo de población venezolana sino de otras nacionalidades. Tal como lo narra Kenzo Morikawa, un colombiano que llegó a Guatemala junto a un grupo de venezolanos rumbo a Estados Unidos. De Medellín a Necoclín, Necoclín coge una lancha que me dejó en Capurganá. Capurganá empezó a caminar la selva de Panamá. Duré seis días en la selva de Panamá. En 2022, más de 248 mil migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darien, según datos del gobierno panameño. La mayoría fueron venezolanos, seguido de migrantes de Ecuador, Haití, Cuba y Colombia. Hay organizaciones criminales transnacionales funcionando en el corredor centroamericano. En 2023, dijo el representante de ACNUR, se espera que continúen los esfuerzos de la comunidad internacional para atender las necesidades del éxodo de venezolanos en 17 países de acogida en América Latina y el Caribe. Eugenia Sagastume, Voz de América. Y el Ministerio de Exteriores de China ha tachado de inaceptable los nuevos controles a sus conciudadanos en otros países. Por ejemplo, Francia y el Reino Unido han sido los últimos en sumarse a una iniciativa que no ha sentado bien a Pekín. A medida que aumentan los casos de coronavirus en China, aumenta también el número de países dispuestos a exigir un test negativo a todos los viajeros procedentes del país asiático. Francia y Reino Unido han sido los últimos en sumarse a una iniciativa que no ha sentado nada bien en Pekín. Lejos de entenderlo, el gobierno chino ha tachado estas decisiones de estrategia política, amenazando incluso con tomar represalias. Estamos dispuestos a reforzar la comunicación con la comunidad internacional y a trabajar duro juntos para superar la epidemia, decía la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Nguyen. Al mismo tiempo, también creemos que algunos países han impuesto restricciones de entrada dirigidas únicamente a los viajeros chinos. Esta decisión carece de base científica y algunas prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de manipular las medidas de prevención de la epidemia para lograr objetivos políticos. Tomaremos contramedidas basadas en el principio de reciprocidad. Hasta el momento son 12 los países que han apostado por tomar medidas preventivas en sus aeropuertos, cuatro de ellos europeos, y se espera que con el paso de los días esta lista vaya en aumento. Dichas medidas van desde exigir un test con resultado negativo hasta pruebas aleatorias ya en el aeropuerto de destino. El temor de los distintos países no se basa tanto en la propagación del virus, teniendo en cuenta el alto nivel de inmunidad que hay ya en sus poblaciones, sino en la llegada a sus fronteras de nuevas variantes. Ucrania ha anunciado 500 muertos de soldados rusos en Gersón desde el pasado 31 de diciembre entre muertos y heridos. Sin embargo, el Kremlin en Moscú ha confirmado la muerte de 63 de sus soldados en un ataque ucraniano en Makikivka. Son imágenes del edificio atacado por los misiles de las fuerzas ucranianas en Makikivka, Donetsk. La efectividad de los disparos es evidente, aunque los datos bailan sensiblemente. Desde el Kremlin confirma la muerte de 63 de sus soldados, aunque las fuentes ucranianas insisten en que el número de víctimas rusas alcanza las 400. La magnitud de la destrucción podría responder al hecho de que, según los informes, el edificio era también un almacén de municiones. En Samara, de donde eran muchos de los militares fallecidos, sus ciudadanos rendían sentido homenaje a los caídos. Lo sucedido en Makikivka se une a lo que viene sucediendo en Gersón, al sur, donde, según datos ucranianos, Rusia habría perdido a otros 500 soldados solo en los últimos cuatro días. El enemigo sigue sufriendo pérdidas, aseguran desde el ejército ucraniano. El 31 de diciembre, las unidades de las fuerzas de defensa confirmaron los daños causados por el fuego en los efectivos y el equipo militar del enemigo, en la zona del asentamiento de Chulakipka, en la región de Gersón. Las pérdidas del enemigo ascendieron a unos 500 soldados heridos y muertos. Si bien estos datos no han sido verificados de forma independiente, lo cierto es que los combates siguen siendo intensos e incesantes en algunas zonas del frente, como por ejemplo en Bagmut. Se cree, no obstante, que ninguno de los dos bandos ha logrado avances significativos y la guerra se acerca rápidamente al año de duración. De esta manera hemos llegado al punto final de la misión informativa del primer día de este 2023. Como siempre, nos esperamos mañana a la misma hora, pero recuerde, a las 7 de la mañana, mañana estará con ustedes Andrea Orbe y Lautaro Andrade, que entrevistarán al ministro del Interior, Juan Zapata, a propósito del caso Germán Cáceres. Conmigo, hasta mañana. Buenas noches.